Es un tema bastante difícil de explicar, pero vamos a intentar resumirlo porque vale la pena. Esto le pasó a Elton John, le pasó el lunes pasado. Él estaba en Francia, en Niza, y decidió ir de compras con sus hijos. Sus dos hijos y un guardaespaldas que lo acompañaban llegaron a una zapatería. Se estaban probando diferentes modelos y en ese momento el cantante solicita pasar a un baño. El asunto es que en el local le responden que no tenían baño para el público, para los clientes. Entonces, no se enojó Elton John, pero enseguida le pidió al guardaespaldas que él le trajera una botella. ¿Qué? Algunos ya entendieron. Una más una botella. Una más una dos. Una botella, él trató de ser discreto, se apartó unos pasos de donde había más gente y procedió a orinar en la botella. Tuvo bastante éxito y el bastante es porque algún accidente quedó por ahí también. Y bueno, esto le generó mucha sorpresa al dueño, un poco de frustración, siempre todo en tonos amables. ¿Qué pasa? El dueño ni siquiera se dio cuenta que era Elton John. Claro, entonces el cantante le dijo, soy Elton John. Lo buscó en internet, verificó la situación. Te juro que esto pasó. Y entre tantas risas, después cuando se distendieron, le pidió a Elton a su seguridad que limpie con una toalla los inconvenientes que había tenido. Terminaron todos amigos, se sacaron fotos y hasta se estrecharon la mano. Así que, ¿todo bien? Lo que pregunta el caravana nos preguntamos todos si se lavó la mano antes de saludar al dueño. Capaz que había alcohol en gel, viste. Capaz que sí, algo de eso. Pero bueno, la anécdota está circulando por las redes. El mismo dueño del local está compartiendo fotos de que estuvieron por allí. Ahí lo vemos, que compraron un par de zapatos. Y abajo pone a cameo Elton John. Sí, sí, sí. Bueno, algo de eso. Le va a cambiar la vida, por supuesto. El asunto es que también muchos están comentando cómo han solucionado situaciones similares. Claro. Por eso. Impecadano. Señores, Elton John, Rocketman, ¿la vieron? Sí, la vi. Sí, el que no la vio, mírela.